¿Qué tal amigos? Hoy les traemos un capítulo más de Royal Designs. Vamos a estar instalando un rótulo en un letrero. El cliente nos los va a traer y el cliente va a venir desde Lafayette, Indiana, para que nosotros le pongamos las estampas en su letrero. Y ahorita les voy a mostrar el diseño que vamos a estar haciendo. Y aquí tenemos todos los viniles que vamos a estar utilizando el día de hoy. Pero bueno, primero vamos a pasar a mostrarles al equipo aquí. Y aquí estamos con nada más y nada menos que Nacho. Les mando un saludo Nacho. Ahí está mi carnal Luis también. El bebé. Y ahorita lo que estamos agregando son lo que llaman marcadores. Alineaciones, ¿no? Alineaciones como se llaman. Déjame, les voy a enfocar un poquito más. Perdón, que interrumpa a lo que se refiere. Son estos cuadros que están ahí. Muéstrales con la flechita. Estos cuadros no son parte del diseño, pero nos van a ayudar para guiarnos a los colores. Mientras mi carnal prepara todo eso, Nacho y yo ahorita en mi otro carnal nos vamos a ir a echar unas retas ahí de... ¿Cómo se llama ese juego? El bullseye. Bueno, intentamos jugar un rato. Ok, hoy es el día de la instalación y estamos preparando los letreros ahorita. Y mientras esperamos el cliente, me gustaría invitarlos a que por favor nos den un like, compartir y suscribirse. Si les gustan nuestros videos, lo apreciaríamos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.